¡Échese ahí! ¡Échese ahí! Aquí está tomando Tobi agua. ¿Tobi? ¡Tobi! ¡Robi! ¡Mira el par de finacates! ¡Tienes sed, Tobi! ¡Mira, mira! ¡Mira, ya se echó! ¡Claudia! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Oye, Tobi! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Tobi! ¡Déjala para que termine! ¡Más! ¡Oye, ya van 56 segundos! ¿Qué? ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! Gracias.